Traición marca diablo en el INE, y es que le acaban de pegar tremendo cachetadón guajolotero a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que se sienten amos y dioses de nuestra democracia. Hoy, una consejera valiente del Instituto Nacional Electoral ya rompió el silencio y dio a conocer la verdad del plan B electoral del presidente Andrés Manuel. Y tumba por completo las mentiras que una y otra vez Lenchito le ha querido vender al pueblo de México porque lo único que quiere es mantener su cochupo y, obviamente, beneficiar a sus patrones. Hoy Lorenzo Córdoba se va, se tiene que ir del Instituto Nacional, y es que la democracia se defiende y la hacemos todas y todos los mexicanos. Pero, ¿qué reveló esta consejera? Porque, ojo aquí, dejó mal parado a Lorenzo Córdoba en cadena nacional, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Pues, amigas y amigos, se le cayó la estrategia a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que solamente quieren engañar al pueblo de México y se sienten los amos y dioses de nuestra democracia. Y es que estos dos mezquinos, acompañados de los opositores, han iniciado una campaña para tratar de frenar el plan electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, estos mezquinos han caído en grandes contradicciones. Por ejemplo, es decir que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. Como diciendo que ellos deben de guiarnos porque nosotros estamos chiquitos o simplemente, pues no entendemos qué es lo que implica la democracia. Ciro Murayama y Lorenzo se atrevieron a decir en medios de comunicación que todos los consejeros del INE estaban ante su voluntad y que estaban de acuerdo en iniciar acciones en la Suprema Corte para detener este plan del presidente. Sin embargo, hoy se cae por completo esta falacia, esta mentira y es que ya inició la rebelión dentro del Instituto Nacional Electoral. Y en este caso, la consejera Norma de la Cruz, pues le pegó un tremendo cachetadongo a Jolotero a Lorenzo en cadena nacional y reveló toda la verdad de este plan impulsado por el presidente que obviamente busca fortalecer la democracia. Y les voy a decir algo amigos, yo compré este librito de Lorenzo Córdoba para traerles un resumen de lo que habla este mezquino y les puedo decir que este libro es una cochinada, es una porquería que solamente se basa en sus prejuicios y que obviamente pues tratan de engañar a los mexicanos, tratan de engañar a todos aquellos que siguen creyendo en las mentiras de la oposición. Pero aquí no nos vamos a quedar callados y vamos a desenmascarar todas las mentiras que están escritas en este libro que como les digo familia, pues solamente pues trata de ser pues propaganda para la oposición pero muy mal hecha, muy desarticulada, muy fuera de lo real, muy mentirosa y que obviamente vamos a ver por parte de los mezquinos, los medios de comunicación chayoteros que van a alabar a este par de mezquinos por este librito chafa que pues la verdad está muy, muy, muy sobrevalorado. Pero veamos familia que fue lo que dijo Norma de la Cruz, consejera del instituto tumbándole en los dientes a Lorenzo y a Ciro. Veamos el video. Cuando hablamos de si la democracia está en riesgo, yo creo que eso es una afirmación que hasta ofende al trabajo ciudadano que nos ha llevado más de 30 años ir consolidando nuestro proceso democrático y también nos habla de alguien que no entiende. O sea, nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil que si cambias algunos artículos de la ley electoral quiere decir que se te va a caer. Yo creo que eso es una exageración. Nuestra democracia no está en riesgo. Ahora, también tenemos que esperar porque aunque bien hemos platicado mucho de la minuta de los posibles cambios que van a ser, hasta que una vez que estén publicados lo sabremos. Entonces decir que nuestra democracia pende de alfileres cuando nos ha llevado varias décadas de construir un andamio legal que nos permite tener elecciones confiables, transparentes y sobre todo elecciones donde quien cuenta los votos es la ciudadanía, la mayor autoridad electoral. El día de la jornada electoral son los ciudadanos. Entonces decir que por cambiar estos artículos está la democracia en peligro me parece que es una exageración. ¿Qué te parece, consejera y compañeros periodistas, que pongamos en contexto el tema? Recordemos que el año pasado el presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual fue rechazada por la mayoría en la Cámara de Diputados y por ende también en el Senado de la República. Fue un freno a esta modificación. Posteriormente generó debate en el ámbito público, en redes sociales, en la opinión y después se plantea un segundo escenario, modificar las leyes secundarias, seis leyes en materia electoral que fueron aprobadas. Y con este escenario es el que vivimos hoy y a partir del cual escuchamos voces que como bien tú lo dices, claman de que la democracia estaría en riesgo con este nuevo marco legal. Y muy claramente lo estás diciendo, la democracia no está pendiendo de alfileres y no está en riesgo, como se ha dicho, por parte de algunas voces en materia electoral, como son calificadas en algunos momentos, digamos, por los cargos que están ocupando, en que están en riesgo incluso la ejecución de los comicios de este año y del próximo año, que se dice serán las elecciones más grandes de nuestro país. Eso sería exagerarlo un tanto, porque incluso, a ver, de estas seis leyes, solo dos se han publicado, que es la de comunicación social y la de los funcionarios públicos. Las otras cuatro están pendientes de publicar. Y en esta idea de pensar que se dejan de organizar procesos porque cambias un articulado, sobre todo porque tenemos ya un andamiaje sólido. Decir que, si bien, o sea, es cierto, esta propuesta de reforma que nos cambia algún articulado y que nos obliga a replantear, si bien hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, o sea, toda nuestra, y además es otra cosa, nuestro sistema electoral ha sido muy dinámico, ha evolucionado, hemos tenido varias reformas. Ustedes recordarán cuando estaban, si cambiamos del INE y del IFE al INE, había, incluso, cuando vemos las posiciones de mucha gente en esa reforma, y ahora vean las posiciones de estas reformas, parecería que hablamos de ejemplos. Si bien el debate sobre cómo se da es importante, lo que no tenemos que perder de vista es el papel de la autoridad electoral, que debe ser completamente imparcial, neutral, y tenemos que seguir dando las garantías, que nos ha llevado mucho a construir, porque esto no es solo una construcción de los partidos, es una construcción de la ciudadanía, y entonces eso nos va a llevar, uno, a revisar qué estamos haciendo, qué estamos diciendo. Lamentablemente, el nivel de debate ha estado muy crispado, hay como estas emociones fuertes, enojo, en fin, que se están expresando, y de repente eso puede nublar un poco el análisis serio que sí tenemos que hacer. Porque, y bueno, aquí tenemos un ejemplo, el de la Ciudad de México. Hace unos meses hubo una reforma electoral en la Ciudad de México, que muchos no están de acuerdo, y se impugnó. Pero el OPL de la Ciudad de México siguió su camino legal, pero no dejó de implementar la reforma. Esta cosa de decir que, oh, lo impugnamos o lo implementamos, tampoco es así. Se pueden seguir estos caminos paralelos, y ya lo tenemos aquí en la Ciudad de México. Sí, que se han dado una serie de sentencias que han tenido que corregir algunas de las decisiones que se tomó a nivel local, por el Congreso local. Es cierto, pero también hubo otras que fueron ya, que los tribunales dieron por buenas. Y entre esas está, por ejemplo, que sí el Congreso te puede decir cómo organizas al interior, como en el caso del OPL, que les dice cuántas comisiones. Ahora, esta reforma, el elegir con el articulado que se está cambiando, también habla de que se tiene que revisar la estructura. Y aquí, este es parte de lo que queja. Muy claro, en este articulado, finalmente es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que tendrá que hacer todos los ajustes, todo el diagnóstico necesario, uno, para garantizar que podamos tener el personal necesario para hacer las elecciones, las condiciones necesarias. Y bueno, si en el articulado dice que ahora ya no se llaman juntas distritales, sino órganos auxiliares, pues les cambiamos el nombre. Lo cierto es que aquí es la responsabilidad del Consejo hacer esta revisión para que podamos hacer los ajustes y sea el menor número posible del personal que trabaje en el INE, por ejemplo, que tengamos que despedir. Pero esa es una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar y ahí sí, o sea, ¿cómo vamos a cuidar a la institución? ¿Cómo vamos a cuidar al INE? Pues tomando las decisiones adecuadas, porque esa es otra cosa. Los consejeros y las consejeras que nos quedamos, pues nos vamos a quedar a ver también las consecuencias de nuestras decisiones. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la validez de la resolución que obliga a Grupo Electra. Pues ahí está, familia, lo que dijo esta consejera del Instituto Nacional Electoral, que como vemos, pues le puso una tremenda madrina a estos personajes, que pues al final lo único que hacen es tratar de mentir, tratar de engañar, tratar obviamente de beneficiar a los suyos y a sus patroncitos. Lorenzo Córdoba, pues vean nomás, este patriota ya se fue a quejar del plan B y del presidente ante académicos de Italia. ¿Qué chingados tienen que ver los académicos de Italia u otras naciones extranjeras en temas que se están discutiendo en nuestro país? Pues es que estos mezquinos todavía creen en esto de la conquista, creen que estamos en el tiempo de los españoles, de que ellos pues deben de traer a un extranjero para que ponga orden en nuestro país o que van a mandarle, como ya vimos hace unos meses del Parlamento Europeo, pues una recomendación al presidente Andrés Manuel, todavía no entiende nuestra constitución y aquí los únicos que se van a quedar sin chamba y sin empleo, pues son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Esto lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, un mensaje potente que obviamente pues dejó en la lona a todos estos mezquinos. Veamos el video. Aquí les quiero platicar con toda franqueza. Ustedes saben quién es Lorenzo Córdoba, el todavía presidente del INE. Pues ese señor y otro señor consejero electoral que se llama Ciro Murayama, andan gritando a los cuatro vientos que hay que defender al INE. Pues yo no sé de qué lo van a defender. Más bien dicho, sí sé de qué lo van a defender. De la corrupción, la connivencia y el saqueo en que han sometido a ese instituto electoral con su labor en años recientes. Afortunadamente quedan ya como 50 días más o menos. 61 días exactamente para el 4 de abril a menos dos que tienen que quitarle a febrero. 59 días para el 4 de abril. Fecha en que se van ya desempleados con la cola entre las patas el señor Lorenzo y el señor Ciro. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? Anda diciendo en el colmo de la insensatez el señor Córdoba que el secretario de Gobernación del gobierno federal por instrucciones del presidente de la república fue con los diputados federales de Morena, de Verde y del PT a decirles que no hagan política que mejor seleccionen a los próximos consejeros por insaculación y que eso es un despropósito. Pues yo aquí ante ustedes con toda franqueza les digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que lean la constitución porque la constitución de la república nos obliga a que los consejeros electorales de un grupo de ciudadanos que va a designar un consejo técnico después de una serie de evaluaciones dice la constitución deben de ser seleccionados con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integran la Cámara de Diputados esto es regresamos al famoso pretexto de los 371 diputados que se requieren para nombrar a los consejeros pero ¿saben por qué lo dice el señor Córdoba? porque no alcanza a entender que este gobierno que estos legisladores que quienes estamos en la cuarta transformación tenemos convicciones tenemos principios y que no nos vamos a prestar a lo que tanto combatimos allá que se queden ellos con su mercadeo de puestos nosotros no vamos a ir a suplicarles a los legisladores de otros partidos que nos ayuden a nombrar a determinado consejero porque sería caer en lo que nadie quiere ¿saben cómo designaron a Lorenzo Córdoba presidente del instituto electoral? casi casi en una tarde de copa se sentaron los señores del PRI del PAN y del PRD y se pusieron de acuerdo ¿cuántos votos tienes? no que 30 para ti dos consejeros para ti un consejero y para ti otro consejero pues ahí está famía lo que dijo el secretario de gobernación Adán Augusto una madrina que hoy se está traduciendo en que estos mezquinos cada vez tienen menos credibilidad yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!